Marcelo Urconeca, delegado independiente de Ranqueles, bueno, se desarrolló la asamblea con total normalidad y posteriormente la reunión, que fue bastante confuso por momentos, pero al fin y al cabo todo ha llegado a buen puerto. Arranquemos parte por parte. En lo que es la asamblea, puntualmente, Ranqueles, en el último punto, hace hincapié justamente en pedir un cuarto intermedio para tratar un tema fundamental, como es justamente acordar qué cosas fue lo que manifestaron. Bueno, mirá, ante todo aclararte que en ese punto veníamos manteniendo un diálogo telefónico. ¿Cuál era la idea de plasmarlo con corrección? Para que no nos encontremos en la mesa con estos desvanes que tenemos, que uno dice una cosa, otro dice otra. Estamos prácticamente en un total acuerdo, te diría así, por la continuidad de la cabeza de la liga. Lo que queremos hacer es el fortalecimiento de la mesa, ¿sí? Entonces, sumar alguna gente con más experiencia, con más tiempo, porque muchas veces lo que acá hace falta en el ámbito de la liga es el tiempo, ¿no es cierto? Y por ahí, eso es lo que estamos tratando de ver, fortalecer un poquito más todo esto, que todos nos comprometamos un poco más. Ese es un poco el punto de inflexión en todo esto. Marcelo, hoy fue la última reunión o la última participación que tuvo el exsecretario de la liga. De ahora en más, ¿cómo se va a resolver esto? ¿A qué conclusión han llegado? ¿O también lo tienen que tratar en futuras reuniones? Sí, mirá, es un tema de conversación también, o sea, es uno de los temas a tratar, porque realmente vos sabés que el ámbito de acá adentro, de la administración, más que nada, de la corrida de información para afuera, es fundamental en todo esto. Entonces, es uno de los más temas que tenemos que tratar, tenemos que tomar el tema del tribunal de disciplina. O sea, hay una serie de pautas. Por ahí, los cargos y las nombres hacen hincapié, posiblemente en la cabeza, pero a dónde apuntamos nosotros en que nos comprometamos todas las instituciones, desde el punto que nos toque, más allá de la cabeza, ¿no es cierto?, visible, que es el presidente de la liga. Seguramente de acá hasta el próximo martes habrá sucesivas reuniones, o en todo caso llamadas por teléfono para tratar de acordar y coordinar, en definitiva, cómo va a continuar todo esto, porque el martes próximo, según lo que acordó la asamblea, se tiene que definir este último punto. Sí, yo creo que, mirá, la idea que venimos manejando es ver si nos podemos juntar en algún lugar particular, así sin ningún tipo de problema, organizar algún asado que sea el eje, ¿no es cierto?, de todo esto, y dialogar, unificar los criterios, más allá de los nombres que puedan llegar a salir, elaborar un plan de trabajo, una estrategia para seguir para adelante, para que todos podamos corregir, no tengo duda que en eso se va a ver implicado, y queremos que sea, desde mi punto de vista, partícipe la prensa, la policía, tratar de involucrar la mayor cantidad de gente posible para fortalecer la liga como corresponde.